Antes de comenzar este video, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita en la opción que dice todas, para no perderte ninguno de mis videos. Subo contenido muy interesante sobre los Sims, Mods y otros videojuegos. Así que, ¿qué esperas? ¡Suscríbete! Y, sin más que decir, ¡comencemos! Hola a todos, soy Kat Gaming. Hoy les traigo un nuevo video de los Sims 4. Y hoy vamos a ver tres mods muy bonitos, como dicen en el título. El primero es Mini Controlador Meteorológico. ECO DISC. Pues este mod es muy sencillo, fácil de usar y es compatible con la nueva actualización de los Sims 4. Los requisitos para este mod son el juego base y estaciones. Es un controlador del clima que te permite cambiar las estaciones, cambiar el pronóstico estacional, activar un viento de temperatura específica para que sople, cambia las condiciones climáticas y desencadena eventos climáticos como monzones, nevadas y sol. Y, pues, se me hace muy interesante el mod. Aquí, como pueden ver, aquí hay una imagen. Así se les vería. El mod solo pesa 84,0 kilobytes. No es muy pesado. Y, pues, para instalarlo, este archivo solo tienen que colocarlo en la carpeta de documentos, Electronic Arts, los Sims 4 y en mods. Y, pues, vamos a ver cómo funciona el mod. Y, bien, estamos acá con el primer mod. Y este mod es muy interesante porque es un mod que cambia el clima, como pueden ver acá, con la facilidad de solo presionar un botón o, como se le diga, una maquinita. Vamos a verlo. Bueno, aquí lo vamos a buscar. Le vamos a dar en contenido personalizado. Y aquí nos aparece. Lo vamos a pegar en una pared. Y ya está. Nos salimos del modo construir. Y luego vamos a ver. Aquí nos aparece unos menús. Aquí está cambiar tiempo. Cambiar pronósticos primaverales. Cambiar estación. Y otras opciones que veremos para qué sirven. Y como vieron, se quitó el clima. Supongo que es para ponerlo al clima que está. Y vamos a probar otro. Vamos a darle en frío. Ahora, como pueden ver acá, en el clima dice que hace frío. Ahora le vamos a dar en tormenta eléctrica. Y comenzó a llover. Ahora le vamos a dar en cielos despejados. Y ahí está cambiando el clima. Y como pueden ver acá, ya tenemos el clima cálido. Y ahora le vamos a dar en el clima. Y vamos a dar en la pared. Ahora vamos a poner nieve. Aquí hay muchas opciones, como pueden ver acá. Lluvia. Nieve débil. Nieve intensa. Nieve y rayos. Ola de calor. Sol y nieve. Vamos a probar con nieve intensa. ya vamos a cambiarle la nieve y ahí está ya comenzó a nevar y como ven este mod está muy interesante porque cambia el clima también cambia las estaciones y aquí ya le cambiamos la estación en invierno ahora vamos a intentar con otro cambié la estación a otoño y ahí está otoño también ahora vamos a quitar la nieve y le vamos a poner cielos nublados y vamos a cambiar vamos a cambiar acá primavera otra vez y ya estamos otra vez en primavera ahora vamos a cambiarle vamos a cambiar el tiempo a ola de calor ahora vamos a cambiar pronósticos tiempo cálido y vamos a ponerla acá en tiempo templado es para que ustedes ajusten a como a ustedes les guste todo y así va a ir cambiando el tiempo las estaciones y el clima está muy interesante este mod espero que les guste y vamos a seguir con el siguiente mod el siguiente mod es lleva comida a los sims aquí este podemos ver las fotos una niña llevándole comida a un adulto para que lo pruebe pueden usar su creatividad con este mod pueden hacer que los niños jueguen a la cocinita y les den de comer a los adultos o algo así pueden hacer que sus sims lleven comida a cualquier otro sims como pueden ver acá dice que solo requiere el juego base para este mod y pesa nada más y nada menos que 1,5 kilobytes tampoco es muy pesadito así que lo pueden descargar y si tienen el juego base pues este mod les va a funcionar así también es compatible con la nueva actualización de los sims igual la instalación es lo mismo lo van a meter en documentos Electronic Arts los sims 4 y en mods directamente y vamos a ver cómo funciona en el juego aquí podemos hacer que con este mod podemos agarrar un plato de comida y luego meterlo en el inventario de los sims y se lo pueden dar a cualquier otro sim no es necesario darle a los niños nada más le pueden dar a cualquier tipo de sims ancianos adolescentes adultos y niños les pueden dar este la comida y como pueden ver acá es muy fácil de utilizar solo le dan en el menú y les aparece la opción de dar comida y listo y ahí está ya se lo dio y como pueden ver ella aquí lo tiene ahora vamos a intentarlo con un sim adolescente dándole a un anciano la comida aquí ponemos el plato de comida otra vez en el inventario de nuestro sim y seleccionan al sim que le quieren dar la comida y le dan allí y ya está y pues nada espero que les haya gustado este mod y continuamos con el siguiente mod y bien el siguiente mod es sobre los niños pequeños pueden usar toallas de playa y como pueden ver aquí en las imágenes aparecen unos niños en la playa acostados ustedes pueden hacer ahora con este mod que sus sim niños se acuesten y descansen un rato en la playa y este mod dice acá que porque los niños de la vida en la isla no pueden usar toallas pues este mod sirve para eso y se permite que los niños puedan usar las toallas aquí dice también que si este mod les causa un conflicto con otro mod tienen que ver si no han cambiado estos archivos por otros o lo hayan editado pero de allí no causan ningún otro problema y de los requisitos solo necesitan el juego baste y vida en la isla esos dos paquetes necesitan para poder usar este mod y vamos a probar el mod para ver cómo funciona ya después de haber estado en un día de trabajo largo es hora de descansar a ver ahora la niña les voy a enseñar cómo funciona el mod con la niña pueden hacer que los sims niños puedan tener siestas o relajarse en la arena en la playa así como pueden ver ahorita vamos a poner cerca a la mamá y esto es por si un día quieren hacer que sus sims se relajen los niños cuando llevan a sus sims a la playa en familia así como en este caso pueden hacer eso con este mod y así también sus sims van a poder relajarse ahora vamos a probar relajarse y ahí está se está relajando la niña como pueden ver y bien espero que les haya gustado este mod no olviden suscribirse al canal y dejar su like también no olviden dejar sus comentarios si tienen alguna duda sobre estos mods que los estaré leyendo por supuesto espero que les haya gustado estos tres mods y nos vemos en el siguiente video bye y